Si no tenías idea de cómo se fabrica un lingote de plata, aquí te dejo este pequeño vídeo para que tú puedas entender de cómo se fabrica un lingote de plata. Así que lo primero que vamos a hacer es calentar nuestro crisol y vamos a agregar un poco de plata e irlo calentando poco a poco para que alcance su temperatura correcta y el material se pueda fundir. Una vez ya hecho esto agregamos un poco de boras como vieron aquí en el vídeo y pues vamos a seguir calentando para que nuestro crisol siga agarrando más temperatura. Así que tenemos esta pieza de plata esterlina y la vamos a doblar y la vamos a colocar en el crisol. Una vez ya hecho esto vamos a darle fuego con nuestra segunda antorcha. Yo siempre uso dos para que alcance temperatura más alta y sea más fácil y más rápido. Así que bueno vamos a seguir calentando nuestra plata hasta que alcance su punto de fusión que creo que viene siendo a 1100 grados. Así que seguimos calentando hasta que nuestra plata quede ya bien líquida. Así que vamos a quitar algunas impurezas. Hay veces que si no ponemos atención se nos puede contaminar a la hora de fundir nuestra plata. Por eso hay que estar muy atentos a cualquier impureza que tenga nuestra plata. Así que bueno eso sería todo y vamos a seguir calentando nuestro metal hasta que alcance la temperatura de fusión. Así que vamos a amanearla o a agitarla un poco para asegurarnos que está totalmente líquida y no esté dura en la parte del medio. Ya que a veces cuando es bastante plata suele quedarse dura en la parte del medio porque no ha llegado su temperatura el crisol. Así que es muy importante eso. Ya saben menear la plata y obviamente el molde ya tiene un poco de cera. Al momento de vaciarlo va a tratar de resbalar lo mejor posible. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido suscríbanse a mi canal, denle like y compartan. Y bueno vamos a sacar nuestro lingote de plata para ver cómo quedó. Y pues la verdad no quedó tan perfecto pero es pasable. Es pasable y pues bueno se lo enfriamos así que vamos hacia adentro a nuestra mesa y vamos a limpiarlo. Vamos a quitarle todo lo sucio por el boras. Y una vez hecho esto ya nuestro lingote queda un poco más limpio y más presentable. Y está listo para que comencemos a trabajar en nuestro siguiente proyecto. Y pues bueno vamos a pesarlo para ver cuánto tenemos en plata. Son 37 gramos. Ok. Vamos a grabarle algunos al peso y al ley de plata que es 925. Y que si pasó los estándares de calidad que dice que está bien. Así que bueno aquí tengo otras lingotes de plata y pues bueno vamos a ir acumulándolas. Es recomendable que lo fundan siempre aparte para que si una parte esté contaminada ya saben que no deben de usar ese lote. Así que bueno denle like y suscríbanse.